¡Deja brillar tus sueños y en la oscuridad te guiará! La zona de la mancha de España, de un pueblo que se llama Valdepeñas, una zona céntrica del país, no muy lejos de Madrid y ya que estamos intentando sacar nuestra música adelante. Vale, perfecto. ¿Cómo es la escena metal allá? Bueno, es complicada, es complicada. Realmente todo lo comercial se está comiendo al metal y al rock. Pero bueno, siempre tenemos nuestro mercado. De hecho, en países como el tuyo y todo lo que es Latinoamérica, sí que es verdad que hay más gusto por el rock. No quiero decir que aquí no lo haya, pero la etapa rockera aquí en España como que pasó hace tiempo, aunque queremos volver a retomarla. En festivales hay muchos, eso sí, pero un músico de rock lo tiene difícil para vivir de la música. Entiendo, entiendo. Muy bien. Circe, cuéntanos, ¿quiénes son Circe? Bueno, pues Circe surgió de casualidad porque yo llevaba sin componer, yo formé parte de otros grupos hace ya veintitantos años y lo dejé de lado para meterme en orquestas de verbena y de fiestas después de jugar un pueblo tocando versiones porque realmente era lo que más dinero necesitaba, dinero para vivir. Y dejé de lado un poco el tema de los grupos durante unos 20 años. Y cuando estalló la pandemia, mi mujer, que es la violinista del grupo, y yo comenzamos a hablar de hacer una banda porque ella toca la violín y yo la guitarra y digo, vamos a hacer algo. Pero la verdad es que no estaba yo muy por la labor, pero me puse a componer sin ninguna intención de llegar a hacer una banda y cuando tenía ya cinco o seis temas compuestos de lo que ahora es el disco que ya has escuchado tú, me lo propuse porque realmente me estaban gustando. Digo, yo creo que estos temas merecen la pena buscar gente para darle vida en directo. Y así surgió, de casualidad. Ok, entiendo. Entonces llegó su disco, Odisea. Amigos y amigas, que si vieron el video de los mejores discos de rock, un buen disco, ¿qué les recomiendo? Cuéntanos de Odisea. ¿Son cuántas canciones? El título del disco, por ejemplo, porque nosotros nos llamamos Circe, Circe es un personaje de la Odisea de Homero, que siempre me gustó. Es una hechicera que vive en una isla y encanta a los viajeros que llegaban a la isla en barco, los encantaba para que se olvidaran de su casa y se quedaran allí con ella para siempre. Y a los que intentaban escapar, pues los convertía en animales. Y un poco por aprovechar que el nombre tiene que ver con la Odisea, pero también fue un poco porque grabar el disco y sacarlo adelante ha sido una odisea completa. Y hasta terminar de conformar la banda con los músicos también ha sido complicado. Porque en el disco, por ejemplo, la batería que he hecho es mi hermano. Mi hermano Sergio, que además ha sido el productor del disco. ¿Qué pasa? Que terminó de grabar y le diagnosticaron un problema de espalda y ha tenido que dejar el tema de la batería. Tuvimos que ponernos a buscar nuevo batería. Entró un amigo nuestro e hicimos un par de conciertos con él, pero luego por motivos personales, porque no podía compaginar con el trabajo y la familia, también tuvo que dejarlo. Hasta que al final conseguimos ya dar con José, que es el que está ahora. Y muy bien. Y lo que te decía, pues eso, entre salidas del grupo, entradas del grupo, cambios en el repertorio, decidir qué canciones terminar de grabar. Ha sido una odisea y dijimos, mira, pues por el nombre y por lo que ha supuesto grabar el disco. ¿Cuánto tiempo tardó todo eso? Desde la creación hasta la salida del disco. Desde que empezamos a grabar, pues fácilmente año y medio. Año y medio, hasta que terminamos de grabar todo. Ok. ¿Y te gusta mucho la mitología de Homero entonces? Por eso el nombre del grupo. De hecho es un libro que leí, yo tendría 13-14 años, y me lo leí por obligación, porque en el instituto donde yo iba, en clase de latín, que todavía se estudiaba latín entonces, que es muy viejo. Me obligaron a leerlo en clase y me gustó, me gustó muchísimo. Y a raíz de ahí, pues he leído mucha literatura mitológica, no solo griega, sino romana, vikinga, todo lo que es mitología me gusta. Ok, ok. Muy bien, el disco tiene nueve canciones, ¿qué estilos se manejan aquí? ¿Cuál es el estilo musical de Sirs? A la hora de componer, no me propongo componer un estilo de música, lo que me va saliendo. Sí que es verdad que tengo muchas influencias, muchísimas. A lo largo de mi vida he escuchado muchísima música, gracias sobre todo a mi padre. Mi padre también tiene mucho que ver en este disco, porque realmente empezamos a grabarlo en su casa. Mi padre no es músico, pero es más rockero que una lluvia de hachas. O sea, es como Thor, ¿vale? Y él graba también, hace sus grabaciones y empezamos a grabar con él. Y lo que te comentaba, yo he escuchado desde que nací, siempre estaba escuchando en casa Queen, Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple. A medida que iban pasando los años, mi padre es muy melómano e iba comprando siempre dentro de lo que es el rock, iba comprando de todo. Y claro, pues yo he enamorado de todas las fuentes que hay. Y por eso creo que ha salido un disco tan versátil, porque te puedes encontrar un tema de folk, porque nosotros somos muy fans de Mago de Oz. Y no lo vean en el tanca. Pues hay mucha gente que cuando escucha los dos temas que tenemos folk dice, ah, ¿es un Mago de Oz? Digo, claro que es un Mago de Oz. Llevo escuchando a Mago de Oz desde que sacaron Jesús de Chamberlain. Es que es una de mis influencias. Y de hecho, en alguna otra entrevista, lo he dicho, digo, si pudiera hablar con ellos, yo les agradecería mucho su existencia en base a que la música que yo hago de ese palo es gracias a ellos. Y no, no existirían esas dos canciones, no fuera por Mago de Oz. Y bueno, pues eso, te puedes encontrar música folk, te puedes encontrar rock más de los 80, algo de power. Es un poco un compendio de todos los gustos musicales y de todas las influencias que he tenido a lo largo de mi vida. Ok, perfecto. Eso es lo bueno, porque uno pasa como que por distintos ámbitos, se puede decir, varias experiencias, como una montaña rusa. Sí, totalmente. Claro, sí, así es. Bien, vamos a, ¿te parece hablar de la temática del disco? Tema, tema. Ok, empezamos con, son nueve canciones, amigos. Empezamos con la primera, Preludio, Justicia, en, no sé si decir BM o, ¿cómo se dice? Es C- menor, es la tonalidad en la que está la canción. Ah, ok. Esta es la intro, la instrumental, que empieza muy policiaca. Sí, te explico si quieres. A ver, la intro originalmente, al final ha acabado siendo la intro del disco, pero en realidad iba a ser una intro de la canción que sigue a la intro, a Centinela. ¿Por qué oyes policía? Se supone que Centinela, yo soy muy friki de los cómics de DC y de Marvel. Y me gusta mucho Flecha Verde, muchísimo. Es muy del estilo de Batman, son los dos muy parecidos, lo que pasa es que uno lleva el arco y el otro pues lleva el barco, pero son muy parecidos. Y oyes, en la intro oyes la policía, porque lo que pasa es que hay que tener un poco de imaginación, evidentemente, y cada uno pues le da su mirada, su estilo. Se supone que el personaje de Centinela está escuchando o viendo la tele y está viendo que hay atentados, que hay guerras, que hay lo que está pasando hoy en día en el mundo. Y se da cuenta de que nadie realmente hace nada, que si te tienes que sentar a que la justicia haga algo, pues siéntate porque va para rato. Así que decide él mismo pues levantarse y tomarse la justicia por su mano. Claro, claro. Entonces, de eso va la canción Centinela, obviamente. Claro. Claro que sí. Entonces eres muy fan de los cómics y de las películas de superhéroes. Muchísimo, tengo... ¿Qué? Ah, Superman, genial. Tambores de guerra. Este fue el primer adelanto, ¿cierto? Sí. Háblanos de ello. Este tema es un himno a la superación. Yo a lo largo de mi vida simplemente, y seguramente a ti también te habrá pasado alguna vez, por el hecho de ser rockero, eres como el raro, el que hay que hacerle la pantalilla, hay que mirarle de una manera extraña. Y esta canción, básicamente lo que viene a decir es que hagas lo que te dé la gana, sin que te importe nada ni nadie de lo que tengas alrededor, y si tienes un sueño que vayas a por él. O sea, tiene un mensaje bastante directo y muy bueno. Sí, sí. Tambores de guerra. Esa canción le ha ido bastante bien, ¿cierto? Sí. Que esa canción le ha ido bastante bien, te pregunto, ¿cómo...? Ah, que sí le ha ido bien, es que no te había entendido. La verdad es que sí, de hecho creo que es la que más reproducciones tiene desde que sacamos el disco, creo que es la que más reproducciones tiene en las redes. Sí. Sí, muy bien. Nada más es una canción que es bastante, musicalmente hablando, es bastante compleja, porque es muy rockera, es muy tipo White Lion, gente así, pero la parte central, por ejemplo, lo que es el solo de violín, es muy Pink Floyd. Tú oyes, es muy distinto al resto de la canción. Pero es un cambio que queda bien, nos gusta, porque vienes de estar muy alto en la canción, de repente viene el solo y baja un poco el tono y luego vuelve a subir. Es una cosa que queda bien. Sí, esa parte es muy buena. Y es el pedazo que más suelo colocar en los vídeos, porque es que queda tan bien. Luego sigue Eternidad, que también es buenísima. Háblanos de ella. Esta canción es algo incluso muy personal, aunque evidentemente se está hablando de una pareja y me basé en mi relación, así como te lo digo. Todas las parejas tienen fases de conocerse, de empezar a vivir juntos, de tener sus discusiones, de tener sus peleas, de arreglarse. Y me basé más o menos en lo que tenemos la violinista y yo. Yo siempre pienso que si dos personas se quieren, aunque tengan dificultades, al final acaban saliendo si dos se quieren de verdad. Y bueno, y la prueba es que seguimos aquí los dos. Ella no está, porque está aquí en casa, pero no puede ponerse porque está con las tres niñas. Claro, está ocupadísima. Eso sí, van a salir también muy rockeras. Sí, hay que mantener la llama viva, la sangre metalera. Yo imaginé que la canción iba de ustedes dos. Tenía esa presunción. Pues acertaste. Sí, porque está bastante clara. Luego vamos con In Memoriam. Este tema que es instrumental. Tiene mucha influencia, musicalmente hablando, mucha influencia de Vivaldi y del palo nuestro del metal de Stratovario. Es otro grupo que me marcó muchísimo. Y aunque no tiene letras, es... Porque vamos a sacar el disco físico en un par de semanas. Con sus libidillos, sus letras. Y viene la dedicatoria... Este tema está dedicado a la gente que se ha ido en la pandemia. A gente que no ha podido sobrevivir a ella. Y va a dedicar a ellos y también a la gente que ha ayudado, a los enfermeros, a los equipos médicos de toda la ciudad, que lo han sufrido muchísimo también. Porque yo me imagino el trabajo de un médico o de un enfermero durante esta época y viene de ser malísimo. Así que es una dedicatoria a todos ellos. Muy bien, muy bien. Luego vamos con Dime por qué. Esta canción es la balada del disco. Y no es algo que me haya pasado, pero cuando la compuse y escribí la letra, intenté imaginarme que sentiría una persona cuando se va, porque se muere la persona a la que quiere. Porque una cosa es que tú rompas una relación, pero cada uno se va por su lado. Y otra cosa es que rompas una relación porque se muere la persona a la que quiere. Y me salió esto. La verdad es que intenté meterme en la piel y simplemente por intentarlo, yo espero que no me pase nunca. Sí, sí, debe ser terrible. O sea, viene muy rollo desde mi cielo, de mago de Oz. Sí, sí. Claro, claro. Vale, luego vamos con El último viaje. El último viaje, porque tanto Dime por qué como esta canción, como El último viaje, son temas que ya tenía escritos hace tiempo. Y si te fijas, en Dime por qué está hablando la persona que se queda, la que sobrevive, le está hablando a la persona que se ha ido y preguntándose por qué. Pues El último viaje es al revés. Es como si le estuviera contestando la persona que se ha ido, a la que se queda, diciéndole que por favor que no llore y que luche por vivir, que tarde o temprano se volverán a encontrar. Pero que no es el momento, que tiene que seguir luchando por vivir. Es una especie como de aquí te pregunto y aquí te respondo. Guau, guau. Muy interesante. No la había pillado. Sí. Por eso van una detrás de la otra. Sí, sí, sí. El último viaje. Dime por qué. Y luego el último viaje. Sí. Qué bien, qué bien. Luego, vuela, vuela, que este es el cover que ha quedado muy bueno, en serio. Sí, este, mira, este cover, a ver, yo tengo ahora mismo 44 años y esta canción, cuando la sacaron en los años 80, yo ya tengo recuerdos de esa época y precisamente de esta canción siempre me gustó. Tanto la versión en francés, la original que es en francés, como la que luego sacó el grupo mexicano Magneto, siempre me gustó, pero porque le veía un lado muy rockero, a mí me sonaba a la armonía muy rockera y de hecho, desde que conocí a Ed Guy, a Tobias Samet, yo esta canción, yo dije, tengo que hacer algo muy parecido a Tears of a Mandrake. Tiene que sonar a eso. Y realmente, al final acabamos sonando muy parecido a ese tema. Sí, sí, sí. No sabía que la canción era francesa, la original es francesa. Sí, era una canción de francesa, de Sarles. Ah, pensé que era de Estados Unidos. No, no. Ok, muy buen, muy bien. Muy buen cover. Genial cuando llevan esos covers famosos al metal, quedan bastante buenos. Claro, hay muchos grupos, mira, por ejemplo, el grupo sueco Abba, hay muchos grupos rockeros, Ingrid Mastin, hizo una versión del Gimme Gimme y quedan brutales. Y grupos como Uniem, que tiene la de Rasputin, son canciones que son muy rockeras. Ahora seguimos con, ¿cuál canción sigue? Así que... Si no me equivoco, es La estrella y el espino. La estrella y el espino, exacto. Esta canción, hay una película de los 80 que se llama Lady Halcón, en la que se comenta en la época medieval y les hacen un hechizo a la pareja durante el día... Esto es lo que no recuerdo bien. Durante el día él es un lobo y ella es mujer y luego por la noche ella es un halcón y él es un hombre. O sea, que no consiguen nunca juntarse los dos como personas. Y siempre me gustó esta película desde pequeño y quise hacer una cosa parecida sin copiar los personajes, pero sí lo que es la historia y la trama. En este caso es una estrella y un espino. Y un espino. ¿Pero en tu historia tampoco se encuentran? ¿Perdón? ¿En tu historia tampoco se encuentran? No, 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 no. Esa Lady Halcón me suena. Ah, mira. Está curioso porque no sé si conoces un grupo madrileño que se llama Leyenda. Sí, sí, por supuesto. Y han hecho una canción de Lady Halcón. Bueno, tienen una Lady Halcón esa. Sí, sí. Muy buen grupo. Me gusta mucho el disco que han sacado. Evasión y victoria creo que va. Claro, Evasión y victoria. Esta sí es más metalera. Sí. El título es una especie de homenaje o de... Yo soy también muy peliculero. Hay una película de los años 70 que se llama Evasión o victoria que trata sobre un... En la Segunda Guerra Mundial en Alemania hacen un partido de fútbol entre los presos de los franceses y los ingleses que tenían presos los alemanes contra un equipo de soldados alemanes y durante el partido planean escaparse en el descanso. Eso se llama Evasión o victoria porque tienen que decidir entre escaparse o ganar el partido. O ganar el partido. Y a mí me gusta mucho no tiene nada que ver con la canción pero el título yo quería que fuera Evasión y además victoria. Yo me quedo con las dos cosas y trata sobre un problema que mucha gente sufre hoy en día que es la depresión. Es un problema que es invisible porque no es como una herida que te puedes hacer en un brazo es algo que llevas dentro y tienes que escapar de eso. Por eso de ahí lo de Evasión y la victoria es cuando consigues salir de ese estado. Me he dado cuenta ¿La S que tienes es la de Magno de Steel? Sí. Sí, sí. Está el logo de Snyder ahí. Sí. Muy bueno. Ok, muy bien la historia que dices sobre Evasión y Victoria que trata un tema bastante íntimo se puede decir. Sí, muy poca gente se atreve a contar que tiene depresión. Y es una lástima porque son personas que necesitan ayuda pero la mayoría de las veces se lo guardan dentro. Bueno, ya finalizamos con Abe Fénix. Abe Fénix es aunque no lo digo literalmente no lo digo de frente habla del tema de las drogas. La persona que está hablando en la canción es una persona que se adicta a la sustancia que sea y se acuerda de cuando era pequeño y intenta recordar en qué momento dejó de ser un niño inocente para perderse por el camino y equivocarse de camino. Y bueno, a lo largo de la canción al final decide que se acabó, que la oscuridad que tiene dentro que no le va a dominar más. Bien, entonces, nueve canciones. De esas nueve canciones, ¿cuál es tu favorita? Ahí me estás preguntando como ¿a qué hijo quiero más? No podría quedarme con uno solo. Además, es algo de lo que me siento orgulloso, no porque sean mis canciones. Yo, cuando compongo, lo primero tiene que gustarme a mí. Para yo poder hacer algo que le guste a la gente, si yo lo que hago no me gusta, es muy difícil que le guste, que consigas que le guste a otras personas. Y es que en este disco me pasa que lo oigo y me gustan todos los temas, no podría quedarme con uno. Wow. Pensé que te irías por la de ustedes dos. A ver, si hablamos de qué temas me gusta más tocar en directo, ese es uno de ellos. Ese es uno de ellos. ¿Ya han presentado el disco en directo? Hemos hecho un par de conciertos, pero como toma de contacto con el escenario. Ahora estamos en plena fase de ensayo para preparar bien los conciertos y que salga un espectáculo que defienda muy bien el disco. Muy bien. ¿Y qué se espera decirse ahora en 2023? Pues lo que estamos hablando, mucho concierto, mucho concierto. En cuanto tengamos listo el repertorio, a rodar y en todos los sitios que podamos. ¿Y ya hay fechas confirmadas? No, todavía no. Ya te digo que estamos ahora ensayando y preparando y en cuanto nosotros veamos que está listo saldremos a buscar que en España hay muchísimas salas donde tocar, muchas. Así que esperamos poder movernos mucho. Muy bien. ¿Y tendremos algún videoclip de Circe para ver la banda como tal? Claro, nosotros queremos rodar videoclip, lo que pasa es que no es barato, no es barato rodar un videoclip. Por eso hemos hecho videoclip, porque son mucho más económicos, pero nuestra idea es rodar algún videoclip. Claro, claro, claro. Muy bien, entonces, amigos y amigas, esta es la propuesta que les traigo para esta semana, Circe con su disco Odisea. A ver, David, ¿cómo les venderías el disco aquí a los espectadores? Fácil, si os gusta la buena música, el rock de siempre mezclado con el rock que se hace ahora, en castellano además, tenéis que escuchar el disco. Porque seguro que engancha, seguro, seguro que se engancha. Sí, sí, que es bastante enganchador el disco, a mí me ha gustado bastante. Me alegro, me alegro. Sí, sí, sí. Muy bien, David, gracias por estar aquí en esta entrevista. Recuerden, Circe, síganlo en YouTube, Spotify, en Instagram, en todas las redes sociales para que estén atentos de las fechas, los conciertos, videoclips y todas las novedades de la banda. Gracias por estar aquí, David. A ti. A ti. A ti.